El rival era un rival de entidad, un rival que venía segundo, un rival muy fuerte, un rival que evidentemente tiene que estar en otra categoría y bueno, creo que hemos sido un partido para incluso haber podido ganar. Hemos pasado de tener el 1-0 en un remate de paredes bastante claro a la siguiente jugada meternos en un 0-1. Entonces ha sido un mazazo como muy fuerte ese gol y la capacidad que el equipo ha tenido de reacción de un remate de trabajo contra un grandísimo equipo de poder empatar el partido y seguir achuchando y dominando el encuentro. Bueno, pues es para estar satisfechos, para estar muy contentos con el rendimiento del equipo y bueno, un punto que contra un rival no es malo o nos hubiera gustado haber hecho los tres, claro. Y a seguir sumando, o sea, estamos en 37 y ahora ya pues pensar en el siguiente partido porque ya dijimos que iba a ser largo esto. La situación que estamos viviendo es una situación pues difícil pero que el equipo está dando un nivel y una imagen fantástica y si seguimos así pues evidentemente el objetivo lo cumpliremos. No sé si hemos merecido más o no. Lo que tengo claro es que el primer tiempo prácticamente los primeros 30 minutos hemos jugado en campo contrario. La segunda parte pues prácticamente identidad. Es verdad que las contras son peligrosas. Es un equipo que las transiciones hace muy bien. Es una plantilla hecha para estar en otra categoría. Entonces, evidentemente es un equipo que si le dejas jugar domina muy bien esas facetas. Todas las acciones son muy rápidas, con gente que te encuentra rápidamente y si te dejas espacio te van a encontrar rápido. Y ya hemos visto que quizás es la única vez que nos hemos equivocado. Nos han hecho gol y a punto en la segunda también. En una jugada muy similar. Bueno, pero yo creo que también nosotros hemos hecho méritos como para hacer algún gol más. Hemos podido habernos llevado al partido. Y bueno, no sé si ha sido justo o no. Lo que tengo claro es que el equipo nuestro ha hecho un esfuerzo brutal. Ha hecho un desgaste físico increíble. Que el partido ha estado con un ritmo brutal y que nosotros hemos aguantado muy bien. Y damos por bueno el punto y empezamos en la siguiente jornada ya. Mira, había equipos que parecía que estaban saldados. Como la SD de los Goñes, como el Dux. Hace, no sé, seis jornadas estábamos muy distantes de ellos. Ahora estamos a un punto de... A dos del Talavera que le sacamos y a igualos de puntos con el Dux. Y a ver lo que hace la tarde la SD. O sea, al final ha habido gente que se está también metiendo. Incluso la cultural está ahí con cuarenta, tres puntos. Hace dos meses era cosa de seis parecía. Ahora ya son cosas de nueve. Entonces, bueno, nosotros estamos en dinámica muy positiva. En casa estamos haciendo partidos francamente buenos y muy fuertes. Y fuera estamos dando también solvencia buena como unionistas, como contra Río Majadahonda. Este que es donde a la vera que nos fuimos al nivel... Los demás partidos hemos cumplido muy bien. Con lo cual, el equipo está fuerte, está con moral, está con ganas. Son gente joven que aguanta muy bien los trabajos y los esfuerzos. Y entonces, nada, ahora tenemos que seguir. Saber que nos quedan siete finales otra vez. Y como ya hemos así desde el mes de enero, pues bueno, estamos en abril y seguimos jugando finales.